En este vídeo vamos a hablar de todo lo relacionado con la salud y la enfermedad del aparato locomotor, esto es, del sistema óseo y del muscular. Hay que decir que ambos actúan como una unidad ya que están íntimamente relacionados. Por tanto, los hábitos y consejos para el sistema óseo son los mismos que para el muscular. Como consejos de mantenimiento, hay que evitar el consumo excesivo de písteras y carne ya que originan un exceso de ácido úrico provocando una enfermedad llamada gota. Consumir frecuentemente lácteos ya que ayudan al crecimiento de los huesos y previenen la osteoporosis. Realizar ejercicio físico y cuidar la alimentación, esta debe ser sana e incluir las proporciones de los alimentos que están en la pirámide alimentaria. Y para prevenir lesiones es recomendable no realizar esfuerzos excesivos innecesarios, adoptar posturas correctas tanto de pie como sentado para evitar lesiones y deformaciones, calentar antes de realizar ejercicio físico, cuando se realice una actividad, usar equipo adecuado para disminuir el riesgo de accidentes y, al practicar un deporte habitual, realizar chequeos o revisiones médicas periódicas. Las enfermedades del aparato locomotor se han dividido en enfermedades propiamente dichas y lesiones. Las primeras serían la artritis, artrosis, gota, osteoporosis y reumatismo. Mientras que las lesiones más habituales serían la dislocación o luxación, el esguince, la hernia discal, la fractura o fisura y la tendinitis y tendinosis. Y empezamos con las enfermedades. La artritis consiste en la inflamación de las articulaciones que duelen, se hinchan y están calientes al tacto. Las articulaciones afectadas pierden la movilidad y pueden llegar a deformarse. La artrosis es un tipo de artritis que consiste en una enfermedad degenerativa crónica de lenta progresión común en la edad avanzada. Afecta las articulaciones del cuerpo y se caracteriza por dolor articular, sensibilidad acentuada, rigidez, alteración en la movilidad, crepitaciones y derrame. La gota es la acumulación de ácido úrico en distintas partes del cuerpo, sobre todo en las articulaciones, tejidos blandos y riñones. Causa intenso dolor y enrojecimiento en la articulación metatarsofalángica del dedo gordo del pie. La osteoporosis es la disminución de la masa ósea haciendo que el hueso sea menos resistente y más frágil de lo normal y favoreciendo su rotura. El reumatismo es una forma de artritis semejante a la artrosis que aparece entre los 25 y 55 años. Produce un dolor crónico y una disminución del movimiento corporal. Y vamos a ver ahora las lesiones. La dislocación o luxación es la separación de dos huesos en el lugar donde se encuentran en la articulación. El hueso dislocado por tanto ya no está en su posición normal y puede causar daño incluso a ligamentos y nervios. El esguince es una lesión de los ligamentos por distensión, estiramiento excesivo, torsión o rasgadura, acompañado de hematoma, inflamación y dolor que impide continuar moviendo la parte lesionada. Se origina por un movimiento brusco o una caída. La hernia discal se produce cuando la parte del disco intervertebral, el núcleo pulposo que se encuentra entre las vértebras, se desplaza hacia la raíz nerviosa, la presiona y produce lesiones neurológicas derivadas de esta lesión. La fractura o fisura es la pérdida de continuidad normal de la sustancia ósea o cartilaginosa a consecuencia de las fuerzas o golpes cuya intensidad supere la elasticidad del hueso. Y finalmente la tendinitis es la lesión que afecta al tendón de un músculo y provoca la inflamación o degeneración secundaria, causando dolor en la zona afectada. Por su parte la tendinosis sería una tendinitis crónica. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharme y espero que te haya servido de ayuda.